Amigos con derecho, con este tema le doy la bienvenida mi amiga, este, Cari Rodríguez, esta mañana ya con nosotros, venga Amigos con derecho Para Erika Méndez Y para Cari Rodríguez, ahí va Para Álvaro Siriaco Y, ahí va Conmigo tú solamente Amiga tú solamente tú Ahí va Saludos esta mañana para Capito López Caste a través de Facebook Live Buenos días Capito López Caste Saludos también para mi amigo El Pito Fácil Esta mañana ya con nosotros, ya se tenía con el Foris Oh, como creyendo se me olvida, ok Amigos con derecho Y cada quien Para su casa Amigos Amigos con derecho Ándale señor T. García Ándale señor Amigo Obed Arevalo Y cada quien Para su casa Dice Carrito Texas que si se ve y se escucha Network Y está para el Penoso de parte de Lupita la Coqueta Y está para Juan Luis Díaz esta mañana, venga Y después cada quien Con el Humilde Foris Carlitos Desde New York Queens New York, ahí va Caifán Dice mi exprimo el pato de Chomecla Que agarres el celular Que le ibas a regalar a Fabiola Así dice que Caifán Amigos con derecho Conmigo tú vas a descubrir lo que es la pasión Atrévete y escápate conmigo Yo solo espero que tú a mí no me digas que no Son tantas las cosas ricas que quiero hacer contigo Sin compromisos y sin afanes Sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Saludo para los tres colombianitos Y este es el que tenemos nosotros allá en el Bolojo del Río Los tres colombianitos Eva dice Ándale Esos son rolas Caifán Como tus rolas que duermen Parte de El chabuelo Y cada quien para su casa Para Estrellitas Perros del Bar Para Eva González dice Okidoki Paloma de Guadalupita Amigos con derecho Amigos con derecho Cálmense cálmense Ahorita le pongo otro fundito musical a Elvia Dice por aquí Saludos para mi amiga Mabel Pérez De parte del Pelón Cabrón Ahí va Dice saludos para mi carnalito el envidioso De parte del Pelón Cabrón Para Carlitos Texas esta mañana dice Amigos con derecho Para Agapito López Caste También para mi carnalito el Pintoloco Amigos Amigos con derecho Suena Y cada quien para su casa Solamente nos vemos A ratitos Ahí va Amigos con derecho Mi carnalito el chabuelo Quien coge su rumbo Esta mañana un saludo para quien Foris La violadora No se escuchó Foris Para quien La violadora Va que va Gracias Foris Y ahí va Ahí va Y escápate conmigo Yo solo espero que tu a mi No me digas que no Son tantas las cosas ricas Que quiero hacer contigo Epale mamá Para quien un saludo Foris La violadora Es todo dicho Foris Ahí va Dice la paloma de Guadalupita Que va a ser una Para comprarse un celular Es todo palomar Ahí va Amigos con derecho Dice Elvia Mantenme una cerveza Reza Culey Ahí va la chela para Elvia Una chela para Elvia 6099 La única mujer que agarra niños de 17 años Ahí va Vende una cerveza A ese cabrón Y está para mi amigo de Que dice por aquí el mensaje Yo no quiero salir contigo mi amor Para acariciarte Para el zorro bebé un saludo Dice mándeme una cerveza Piche Foris Ahí va Vende una cerveza A ese cabrón A Elvia 6099 Y entregarnos con toda pasión Y si por aquí Dice Magusales que ella no quiere una cerveza Ella quiere una caguama Órale Amigos Amigos con derecho Y cuando los dos Y no más Para la señora de las caguamas Es todo Para mi caralito More Ahí va Vista para Infiel Dice un saludo para El Penoso Ándele pues Para El Penoso de parte de La Infiel Vista para Capito López Casta Y también para Grindelia Que ya ha compartido el video esta mañana Bueno, buenos días Gracias Ahí va Dice Conchita Cortés Foris Póngale un poquito más a esa canción Va que va Órdenes son órdenes Yo obedezco Para Eva González La ahijada de Mi compadrita El Tiquito Lujo Ajá, dice Conmigo tú vas a descubrir Lo que es la Hola, buenos días Foris Escuché que ayer me mandó Me andaban buscando Pero no pude entrar Pero dígale a ese chabuelo Que yo ni lo conozco Ya viste chabuelo De parte de Guendolín Ahí está Ándele, ándele Para mi carrerito El zorro bebé Y es cierto Compañito No es este chismoso A mí no me ha dicho ella Ok No me lo diga Va que va Suave Amigos con derecho Cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos Y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y está para la señora de las Caguamas Coge su rumbo Solamente Poris avísale al Caifán Que vamos a organizar una cartez Para comprarle un celular nuevo Es todo Carlitos Texas Ahí va Mi amiga Gridelia Aquí llegó mi hija Llego mi hija Desde la ciudad de Tijuana Baja California Ahí va Llego el pinche Foris ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos hija Allá en Tijuana Baja California Mija Carlita Buenos días mija Soy garante Siempre paraste Te compromiso mi amor Bueno pues hasta allá Vuelta el pin No sé qué tiene aquí esto A ver A ver Intentando Recon